¿Qué es una cachimba? ¿A qué llamamos cachimba? Es que a ver, si quieres, yo creo que tú sabrías explicárnoslo muy bien, pero si quieres nos la puedes enseñar para que la gente que no la conozca la vea. A ver, te la voy a enseñar mejor, porque a ver, explicarte que es una cachimba muy difícil, porque en sí no... Es un artilugio, es un instrumento, ¿no? Que tiene unas partes, una serie de... Sí, a ver, hay un cabezal, ¿tú sabrías cuál es el cabezal? Mira, espérate, a ver si cuadro la alfa, de una manera u otra. Tiene un cuerpo y tiene un depósito de agua, por eso se llaman pipas de agua, y como vemos, sale de ahí una manguera, que eso es una manguera y que acaba en una boquilla, que es de donde el consumidor aspira, ¿no? Y ahí vemos también que tiene una botella con agua, supongo que para reponerla, ¿no? No, no, la cachimba no se repone, ¿eh? Ah, la cachimba. No, eso es una pregunta que te hacen muy a menudo, la cachimba no se repone. Mira, a ver, cuando tú te pones a... Cuando tú te pones a aplicar qué es una cachimba, ¿vale? La cachimba tú la puedes explicar según las partes que tiene. Tú sabes que la cachimba, vamos, se ve claramente, la cachimba se empieza por abajo, tiene la base que es donde se echa el agua, y dentro de esa base tú tienes, por así decirlo, un punto, un punto clave, que es hasta donde tiene que llegar el agua. Tú de ahí no te puedes pasar porque a la hora de aspirar te puedes tragar el agua, que no pasa nada, que es agua, ¿sabes? No te va a pasar nada por eso. Pero tiene como un punto, y ese punto no está marcado, pero lo tienes que cober tú a otro. Luego ya son como tres partes dentro de la cachimba. Luego tiene el tubo, el mástil, que tiene dos partes. Tiene la parte del tubo que estás viendo y otra parte del tubo que está dentro, está dentro de la base. Que es lo que yo he dicho, el cuerpo de la cachimba. Claro, sí, y el mástil. El mástil que se compone de dos tubos. Y luego ya, arriba del todo, lo que tiene es la cazoleta. El cabezado. Claro, sí, la cazoleta donde se echa el sabor. ¿Y de qué son esas cazoletas? No, esas cazoletas, a ver, esas cazoletas las tiene, esas cazoletas ahora mismo suelen ser de terracota. Pero las cazoletas suelen ser todas de terracota. Y la mayoría de ellas suelen estar enmaltadas, porque dicen que guardan mejor el calor. Hay diferentes esmaltes, hay algunas que son de diferentes colores de esmalte. Hay otras que son de esmalte único, que suelen ser para únicos sabores. Porque se te puede quedar el sabor pegado a la cazoleta. Y que te siga sabiendo. Aunque tú cambies de sabor, te siga sabiendo el mismo. Y según los esmaltes, tú compras una o compras otra. Es decir, por lo que nos estás contando, tú sabes mucho de cachimba. A ver, partiendo de la base de que yo llevo fumando 5 años y de que yo tenía un catering de cachimba. ¿Has tenido un catering de cachimba? Parlamento 6.